Hola amigos y amigas de Youtube, yo soy Clubes y se están en el Destroyer y más y pues bueno, en este video venimos a Destroyer, la peli está muy larga así que no grabé y pues bueno, no les podré dar como el tour porque ya vamos a pasar yo voy a adoptar a Cocara, bueno aquí no está en la casa porque se la llevaron y pues bueno, como lo ven ya casi vamos a pasar después de una media hora por eso no quería grabar y si ya vamos a pasar pues bueno, fue muy 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 pero muy larga la cena y por fin vamos a pasar vamos a mostrarles a los bebés, aquí está Mazapan, Mañanza, Mañanza y Peppa que yo me la traje está mal acomodada, espumante, bueno aquí está Mazapan, me la traje me pusieron curitas por lo de mi herida, pues bueno, de mi herida ya terminamos, me quedó como la marca y pues bueno, ya vamos a pasar y bueno, entramos a que pase aquí está el tubo a ver ahí dice ay pues bueno, ya me cansé mucho ah, creo que ya viene mi herido ah, no, va a pasar mi herido ah, no, va a pasar mi herido ah, ya va a pasar, está pasando el tubo para que, para que llegue aquí y que ya pasen a su bebé una vez por el tubo. No sé si ya les había dicho que voy a aceptar a Bocala, que se me están olvidando las cosas por tanta gente que hay. Bueno, ahí está el tubo donde va a estar a Bocala. Y hay casimeritos, hay más casimeritos, hay muchos casimeritos. Me quería comprar en casimilita, pero decidí comprar a Bocala. Me quería comprar un toy, pero eso me encantó de la cocada porque me dijeron, rápido, rápido, cual, ya llevamos mucho tiempo. Y lo agarré a B, pues bueno, ya llevamos. Ponemos mis cobijitas. Hay dos secciones. Esta la tienes que ayudar muy bien, ¿sabes? Su cobijita porque solamente se va a poner. Aquí está el coquecito, preciosa, tú denla mucho. Gracias. Hasta luego. ¿Qué hago, papá? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, preciosa. ¿Cómo? Muy bien, Frida. ¿Te vas a ayudar, por favor? Si quieres que alguien nos ayude a grabar, necesito que con tus manitos me ayudes. Vamos a pegar tu copo en lo que llegue a tu cápsula. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo? La hora vamos a checar, son las 2.55 Y vamos a checar peso, talla ¿Quieres darle un besito de bienvenida? Sí, sí Vamos a poner aquí otra bebita ¿Cómo se va a llamar? Porque está, o sea, ahí Sale, entonces vamos a checar peso 0,9 del día, 19 de junio 325 gramos Ella viene de la cuna 6 y nace a las 2.55 talla 8 centímetros Vamos a checar su perímetro sefánico 20 centímetros Vamos a medirla y pesarla Y su temperatura Ella pesa 325 gramos 37 gramos Pediatra Chula Vamos a llenar ahora acá Su sexo es femenino Se llama Rayleigh Nos viene en 2015 En julio 19 Y le vamos a poner 2 vacunas DPL y Sabina Más a nacer 19 de julio 19 de julio 19 de julio Ajá, la siguiente vacuna va a ser en 2 meses Para DPT 19 de septiembre No sé si le quieres decir algo a Rayleigh No sé que la vacunemos Un besos Un beso y un abrazo Y ahora te lo vamos a desplazar ¿Me vas a ayudar por favor? Esta mano tapa agua Sí, esta es到了 en balance Esa es la casa. de tres. Una, dos, tres. Limpiamos su bracito y a la junta de tres. Una, dos. Si lo dejas un ratito ahí, cuando llegues a presa, se lo puedes hacer. Ahí le damos una gotita de tenga para que no le vaya a dar fiebre. Y su gotita de tenga por si tiene dolor muscular de temperatura. Yo traigo a Rayleigh y nos estamos viendo el 19 de septiembre. Cuídate mucho.